Hay un punto en la vida donde si querés crecer tenés que tomar desafíos más que importantes. Y si estamos hablando de lo laboral, tenés que plantearte seriamente convertirte en un emprendedor. Ahora, ¿qué significa ser emprendedor en Argentina? ¿Cuánto cuesta? ¿Es difícil? ¿El Estado me va a ayudar e impulsar o va a venir a buscar la suya? Que en realidad no es suya, pero... Quédate en este video que vamos a ver esto que está muy interesante. Hace tiempo venimos hablando de los altísimos precios de los aviones, de los artículos de tecnología, de cuánto de impuesto, de impuesto país, de las percepciones para traer al exterior, de que tierra del fuego. Y me encontré con esta nota en Infobae que habla del desafío de emprender en Argentina. Mirá, esta es una entrevista de Esteban Wolf, que es socio de la fábrica de helados Chocorísimo. Es muy cortita, pero tira mucha data muy importante. Vamos a verla. Vos creás un negocio para ganar plata. Vos no creás un negocio para hacer beneficencia. Eso es una ONG, una fundación. Claro, es verdad. Si vos invertís dinero, esfuerzo, y vas a estar 8, 10, 12 horas por día trabajando, y además, si sos emprendedor, probablemente estés laburando fuera de horario también. No es que vas a cumplir horario. Ya leí alguna vez un meme que decía... Renuncié a mi empleo de relación de dependencia porque estoy cansado de trabajar 8 horas por día, 5 días a la semana. Me exprimen, me explotan. Ahora soy independiente, trabajo de lunes a lunes, 24 horas. No paro nunca. Nada más lejos que la realidad. Entonces, claro, si vos vas a emprender, vas a arriesgar y hacer todo lo que hace un emprendedor, y la idea es ganar, vivir de eso, al menos, ¿no? Entonces, si vos creás un negocio para ganar plata, todos los impuestos que te lo cobren son trasladados al precio final. El Estado es responsable de los impuestos que nosotros les pagamos, con lo cual me debería devolver seguridad, educación, salud. O sea, claro, se supone que uno paga impuestos para eso. Seguridad, educación, salud. Ahora, los argentinos tenemos una de las cargas tributarias más altas del mundo. ¿Tenemos seguridad, salud, educación buena, de calidad? El problema justamente que tenemos con el Estado es, yo contrato seguridad para que no me roben los locales. Claro, el chabón paga impuestos para que el Estado le dé salud y seguridad, pero él tiene que contratar seguridad privada para que le dé seguridad porque en realidad el Estado no le da nada. Dejá tu comentario si a vos te pasa algo similar. En Argentina tenés de socio al Estado Nacional, al Estado Provincial y al Estado Municipal. Esto es tremendo. Son tus socios, pero vos no los elegiste. No es que vos dijiste, me voy a asociar con ellos. Y es más, cuando a vos te va bien, ellos vienen a cobrar su parte. Pero cuando a vos te va mal, es tu parte. Vos sos el emprendedor. Arreglate vos. En Argentina pagas IVA, pagas ganancias para el Estado Nacional. Pero el Estado Provincial te cobra ingresos brutos. Pero a su vez, el gobierno municipal me cobra. Si quiero abrir un local, me cobra un impuesto, una tasa para poder abrir el local. Pero después, peor, me cobra la tasa de seguridad y higiene. Suscríbete, dale me gusta y dejá un comentario. A ver, ¿qué te parece todo esto? Ahora, si vos te querés convertir en emprendedor, ¿qué necesitas hoy en día? Que las reglas del juego sean claras y sean sencillas. Que poder abrir una empresa sea por internet y tarde cinco minutos. Hoy tenés que ir al escribano, tenés que hacer un acta, tenés que contratar un contador, tenés que contratar un abogado. A ver, un poco a mí esto me da bronca porque muchos de estos cambios estaban metidos en la ley Omnibus. Y muchas cosas están en el DNU, que Javier Milei lo implementó y lo impulsa. Y que de hecho lo viene hablando desde la campaña. Sin embargo, la ley Omnibus se la rechazaron, se la cambiaron todos, se le sacaron un montón de cosas. O sea, estamos en un punto donde necesitamos cambiar cosas, donde ya no se puede seguir más haciendo como se hacían las cosas antes. Porque no hay forma de seguir, de hecho ya hasta el equipo económico de Massa, que era el opositor a mi ley, había dicho que iban a hacer lo mismo. Iban a ajustar, iban a subir el dólar y todo, porque ya no había más dólar, no había forma de nada. Sin embargo, cuando quieren cambiar, no, se rechaza. Cuando querés hacer, no, tampoco. Mandarse, no, tampoco. Entonces, estamos ahí en un punto donde flaco, o sea, ¿cómo salimos? Hoy vender un cuarto kilo de helado al consumidor está de promedio 4 mil pesos. Y si le sacaras los impuestos que tienes, le se lo podríamos vender a 2 mil, la mitad. Si un empleado, vos le pagás 200 mil pesos en la mano, el costo de la empresa es por 300 mil. A ver, esto es así hace mucho tiempo, hace mucho, mucho. Le digo porque muchos están descubriendo estas cosas el día de hoy. Piensan que el nuevo gobierno de Mileil metió todo este tipo. No, esto viene hace muchos años y cada vez, como te digo, crece más y más y más a lo largo de los años. En vez de ir bajando para que sea más fácil desarrollar un empleo privado, no, te lo hace cada vez más difícil. O sea, vos tenés en cuenta esto, que cuando vos, tu empleador, te paga 200 mil pesos de sueldo, en realidad él está pagando 300 mil. Y después, tenés en cuenta que cuando vos te vas al supermercado y te compras un paquete de fideos que sale, no sé, mil pesos, 500 mil pesos, en realidad son de impuestos, hace cálculo por todo lo que compras y consumís en el mes. Un juicio laboral a un emprendedor puede ser la diferencia entre tener el negocio abierto o cerrado. Y yo te puedo nombrar miles de emprendedores que han cerrado sus emprendimientos por un juicio laboral. Uno. Una empresa tiene que ser rentable. Si no es rentable, cierra. A los 6 meses, a los 12 o a los 24. Liderar una empresa en la Argentina es hacer un máster en la mejor universidad del mundo. La experiencia que te da la Argentina no te la da ningún país. Qué bueno, aguanta Argentina. No, mentira, no, no debería ser así. Esto es un delirio. Me consta de personas conocidas que tenían empleados que no querían laburar y no querían laburar. Y el dueño le decía como, che, dale, ponele. Y no, 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 no. Terminaron echando y juicio y perdió. Le tuvieron que pagar porque el otro no quería laburar. O sea, de verdad. Quiero leerte ahí qué pensás vos al respecto y contame tu experiencia si te pasó algo parecido en algún momento. Y si estás queriendo emprender, te voy a dejar un podcast que hicimos hace algunos años atrás con Esteban Lanzani donde hablamos de esto de emprender y de tiramos ideas de algunas cosas que nos pasaron en la vida. Y hay mucha información que te puede servir si estás queriendo emprender. Lo dejo en la descripción ahí para que lo puedas ir a ver. Nos vemos en un próximo video. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.